Gracias a la organización del Circo Fantástico en Pérez Celedón, un programa de intercambio permite la visita de jóvenes extranjeros que llegan a nuestro país a realizar obras comunales. Bueno, en el Cantón estamos trabajando más o menos con 250 niños y jóvenes, en los diferentes parrios, en algunos lugares también afuera de San Isidro. Pero eso es de los más pequeños, de 4 o 5 años. Aquí están algunos voluntarios, sobre todo los voluntarios a largo plazo que nos acompañan todo un año. Y trabajamos en los parrios mismos de Cocorí, de Perambú y de otros parrios donde para los jóvenes no hay tantos ofrecimientos de tiempo libre, de pasar el tiempo libre. En esta ocasión el circo cuenta con la visita de dos jóvenes que por su pasión por el circo visitan distintas comunidades con el fin de enseñarle a los más pequeños e incluso a los adultos la magia del circo. ¿Qué hago? Siempre hacemos entrenamientos con niños en varios parrios aquí, como casi cada día, como dos horas y entrenamos, aprendemos trucos y hacemos presentaciones, sí. Y también en hogares. Siempre era mi sueño venir aquí. Es que yo siempre quería ser un año así, voluntario y quería venir a Latinoamérica. Ellos realizan diversas actividades y les enseñan algunos de sus trucos reuniéndose en parques, plazas, centros comunales y otros. Igual que en el barrio, hacemos entrenamientos con los niños allá y también en hogares porque terminé con la escuela en junio y ahora tengo un poquito de tiempo libre para hacer un servicio voluntario y he hecho circo también en Alemania, entonces estuvo mi sueño. Estos chicos, oriundos de Alemania, estarán de visita en Pérez Celedón durante un año y en este tiempo formarán parte del Circo Fantástico, donde también muestran algunos de sus trucos aprendidos en su país. La idea es llevar un momento de entretenimiento y alegría a estos lugares y que las personas conozcan acerca del trabajo que realizan en el circo.